Bienvenidos al increíble mundo de la generación de imágenes con MidJourney Si eres un apasionado del diseño gráfico o simplemente quieres darles un toque especial a tus proyectos entonces has llegado al lugar correcto ¿Alguna vez te has preguntado como los diseñadores profesionales crean imágenes tan espectaculares en tan poco tiempo? Pues hoy te enseño un truco buenísimo Te voy a enseñar como crear un servidor privado dentro de la plataforma de MidJourney Si has oído bien, con un servidor privado podrás generar imágenes en MidJourney de manera mucho más rápida y eficiente y no vas a tener que esperar tanto tiempo ni tener que estar buscando donde queda la imagen que estás generando con el scroll ¿Quieres saber más? Vamos a la práctica Pero antes, déjame un fuerte like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos videos Ok, ya estamos acá en MidJourney Recuerden que para ingresar se tienen que dar de alta con un email Tienen que tener una cuenta de Discord Si todavía no tienes una cuenta de Discord, nada, te la creas con un correo electrónico Yo te sugiero que primero tengas la cuenta de Discord abierta Y luego le das acá Join y ya vas a ingresar directamente Luego recordar que tenés que confirmar el correo ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros estamos acá en MidJourney Y normalmente, ¿qué suele pasar? Que nosotros acá ponemos una barra, imagen, prompt Y acá ponemos lo que nosotros querramos Mujer, emprendedor en el espacio Y le damos seguir, continuar Y ya nos saldría una imagen como esta Alguna de estas imágenes Pero en este caso no me voy a retrasar con crear una imagen Porque lo que quiero es enseñar de cómo tener un servidor privado Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, yo ya hice algunas pruebas Pero vas a ir acá donde dice Añadir, Más Luego le decís Crear plantillas Para mis amigos y yo O para un club o una comunidad Cualquiera de los dos está bien Y bueno, y acá le ponemos un nombre Puede ser el servidor de Apps Vamos a poner cortito Apps Y le damos Crear Inclusive, ahí donde dice el servidor de Apps También podemos, a ver, acá está El servidor de Apps También podemos poner una imagen Invitar amigos Personalizarlo Esto es súper fácil Le vas a poner acá un ícono Y ya está Para que te salga destacado acá ¿Cómo hacemos acá para luego poder crear nuestras imágenes? Bien Vamos a Meet Journal Vas a darle clic a este ícono Y le vas a decir que querés añadir un servidor Entonces acá vas a buscar los servidores que tenés Y yo tengo dos Porque ya estuve utilizando como usar Apps Y ahora el servidor de Apps Le decimos Continuar Le decimos Autorizar Soy humano Y ya lo tenemos acá adentro Si ves Acá tenés el servidor privado Entonces yo voy a entrar acá A cómo usar Apps Y les voy a mostrar Cómo puedo generar una foto Si todavía no me vieron la cara Esta es mi cara Entonces lo que tienen que hacer es Para subir una imagen Es subir un archivo Le dan acá subir un archivo Y bueno yo ya estuve haciendo muchas pruebas No sé dónde tengo ahora la foto esta que subí Pero le dan subir Y se va a cargar una imagen Esa imagen Le van a dar abrir en el navegador Y luego copian esa imagen ¿Estamos? Entonces van acá ahora Al prompt Van a hacer Barra Image Prompt Pegan la URL del logo Y por ejemplo Lo que le quieran decir Siempre después del JPG Tienen que darle un atributo Una característica Por ejemplo en mi caso Yo hice este Por ejemplo Argentino Samurai Joven Que tiene Que está en el espacio Y me dio Este resultado No sé si lo ven Me dio cuatro formas Supuestamente este soy yo Estilo Samurai Tengo como en la foto Tenía auriculares Acá me dio una opción Más Estilo Dibujo Si Y te lo hace Muchísimo más rápido Lo bueno de eso Lo voy a checar acá Lo bueno de eso Es que Ya todas las pruebas Que vayamos haciendo Van a quedar acá Acá por ejemplo Acá por ejemplo Acá subí una foto Esta es una foto mía Y le dije que Me cree Una foto Que esté en el espacio Que no digo Que esté tan bien lograda Pero me parece Súper Interesante Por ejemplo Acá hizo otra Que si todavía No sabes cómo usarlo Por ejemplo Acá le decís Que le dé más profundidad A una Una profundidad de tres Y que te cree una versión De la foto número tres Si ven es Uno Dos Tres Y acá tengo la versión Número tres Acá hice otras pruebas Por ejemplo Imagen ultra realista Y Tenemos esta Perfecto Ahora Lo que Se van a dar cuenta Bueno acá me sacó Un poco grande Lo que se van a dar cuenta Que también Tienen una prueba Limitada Puede ser que Que Usen un tiempo Esta plataforma Y luego te pida Una inscripción Si ya no te funciona Te voy a recomendar Blue Wheelball Se registran Exactamente igual Con el mismo Discord Y lo que va a pasar Es que Les va a aparecer Aquí Yo ya lo estoy haciendo pruebas Y También lo pueden usar De la misma manera Funciona exactamente igual Y este Si que no tiene Límites Pueden usar Un Prompt Una imagen Por ejemplo Acá te sale Prompt Puedo pegarle El link De la imagen Creo que estaba acá Voy de nuevo Pego el link De la imagen Y puedo poner Space En el espacio Espero que les haya gustado Si tienen problema Con la versión De MidJournal Se les acaba La versión gratuita Bueno Pueden usar Esta Blue Wheel O simplemente Pueden Registrarse Con otro correo Y pueden Volver a usarlo Tranquilamente En próximos videos Les voy a enseñar Nuevos trucos Que van a estar Buenísimos Recordá De suscribirte Activar la campanita Y dejarme un comentario Si pudiste Realizar Una foto Con este video Incluso Hay uno de los Suscriptores De mi De mi canal Que me hizo La pregunta Si Se podía Usar fotos Y bueno Y acá tienen La versión Con fotos Así que bueno Hasta la próxima Chau chau